Pero cómo no, si el tema en que ahora ha dado es en cantar con grande desenfado, chácaras, noche y día. En Castilla no hay, ni en Andalucía, mujer libre, ni el fiel valiente, que en esta tonada no cante. Castilla no hay, ni en Andalucía. 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 Gracias por ver el video